Esta primera fase de la Liga de Campeones para mí es de trámite Es de trámite porque hay varios equipos que la están jugando y no tienen el nivel adecuado por los diferentes equipos de ligas más importantes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Inter de Milán que le dan un nivel muy alto que dislumbran o dejan ver un juego muy bueno para lo que pueden producir equipos como gente bélgica equipos como Vate Borisov de Bielorrusia como Victoria Pilsen de República Checa entre otros clubes que tuvieron que enfrentarse en la fase previa con equipos de similares características e hicieron que equipos como Arsenal de Londres como Udinese tuvieran que enfrentarse y uno de ellos dos tendría que quedarse en este caso pasa a Arsenal pero sabemos que Udinese podría haber hecho un mejor papel es decir que equipos como Twente que vio enfrentarse a Benfica de Portugal tuvieron que eliminarse y terminaron pasando los portugueses pero Twente que viene haciendo buenas campañas en las últimas temporadas tuvo que quedarse por fuera puede ser uno de esos arreglos que hace Michel Platini con las confederaciones o las federaciones pequeñas de la UEFA para ganar adeptos, para ganar votos y así mantenerse en la presidencia de la UEFA otro de los puntos es que esos 32 equipos no siempre son los mejores podrían ser 24 repartidos en 6 grupos de 4 equipos cada uno y se podría hacer un formato como el anterior que se jugaba en la Copa del Mundo pasan de igual forma los 16 mejores octavos, cuartos, semifinal y final tal como se vienen produciendo pero con menos equipos y si el nivel es alto ahorita podría ser mucho más alto es decir que tenemos ahorita partidos como Milan y Barcelona que van a dar un buen nivel pero hay otros partidos como el Bate Borisov de Bielorrusia y el Victoria Pilsen de República Checa que tendrá sus televidentes tendrá su audiencia pero realmente a nivel mundial ¿qué interés puede generar ese partido? creo yo que en los próximos 6 meses no veremos lo mejor porque la verdadera Liga de Campeones iniciará en febrero de 2012 los 16 mejores clubes ahí es cuando se van a dar cita para luchar por la orejona para luchar por el torneo de clubes más importante de Europa ahí sí vamos a ver quiénes son los mejores ¿qué les parece a ustedes el formato que se utiliza actualmente? espero sus opiniones